Bienvenidos a la batería Macy, en Grand Camp, Macy, Normandía. Esta batería no es una batería cualquiera, sin duda, esta tiene algo en particular. Su posición era esencial para la defensa de la costa normanda en previsión de una invasión desde Reino Unido. Por ello, esta batería se construyó en total secreto, con mano de obra forzada de soviéticos, polacos y checos traídos hasta el lugar y luego, tras su construcción, ejecutados. De esta manera, no había lugareños trabajando y la posibilidad de ser descubierta o que se pasase información al enemigo era mínima. La batería Macy en realidad constaba de tres baterías, Le Perugues, Le Martinet y Foucher Farm, etiquetadas como objetivos aliados 5, 16 y 16A respectivamente. Foucher Farm fue destruida por el bombardeo naval de Luz-Schubrick el día 7 de junio de 1944. Los otros dos sitios permanecieron operativos hasta que fueron asaltados por el segundo de Rangers y el quinto de Rangers el 9 de junio. Macy era el objetivo número 6 en el día D. Tras tomar Pundu Hawk, los Rangers debían proseguir hasta Macy. Pero esta orden fue desobedecida por el coronel Ruders y Macy continuó bombardeando las playas y frentes tres días después del día D. Finalmente se había asaltado, pero tal era el secretismo de esta batería que quedó olvidada y oculta en la maleza hasta el 2004, cuando se encontró un mapa hecho a mano en una guerrera de un veterano. La batería aún está en descubrimiento, aún se está excavando y adecuando. Me adentro por esos pasillos entre la maleza para toparme con el primer encuadre de un Houser de 155 milímetros francés. Dudo mucho que sean los originales. Denominado por los aliados como centro de alta resistencia, es cierto que la batería tenía una singularidad. Y es que los cuatro puestos fijos, dos bus y dos al descubierto, además de las esplanadas antitanque, requería que tuviera mucha munición almacenada y por ello encontraremos muchos depósitos. Llegamos al primer búnker, un Regal Blouse 622, un búnker adecuado para el uso diario del personal en lugares de resistencia como una batería. Este tenía principalmente dos habitaciones, en ella encontraríamos literas y lo normal para hacer la vida de los soldados, además de puntos de defensa. Cada habitación lúgubre, aún sin reconstruir, me da una sensación de espacio, o sea, era un búnker, pero no creo que la vida aquí fuera muy incómoda, sinceramente. Siempre que entro a búnkeres que han sido tomados o asaltados, puedo imaginar con facilidad a los soldados entrando tras arrojar granadas al interior y asaltando fiera ambiental enemigo, dándose combates cuerpo a cuerpo. Si algo tiene esta batería, es que se tiene constancia de la violencia requerida para ser tomada. Dado que los alemanes tenían orden de mantener el fuego pese a cualquier circunstancia, y esto quiere decir que, siendo asaltados, mantenían la disciplina de fuego. Y así fue. Al salir, podemos encontrar, en la parte de encima de este búnker, un Tobruk que daba visibilidad a res de suelo, por si hubiera que repeler cualquier núcleo de ataque a la batería. Algo que me di cuenta al llegar al segundo bus es que tenían una organización de protocolo de disparo impecable, y cada uno tenía su lugar. Ese ejemplo, esta especie de torile cerca de tres puntos de recarga principales, que daba orden y espacio a los integrantes de la unidad activa en este cañón. No es difícil imaginar el momento de cada disparo. Cerca de estos dos primeros cañones estaría el polvorín. No he encontrado la nomenclatura del búnker en cuestión, supongo que tendrá una denominación. Si alguien sabe, cuál es, que me lo ponga en comentarios. Pero como cualquier polvorín, como de costumbre, estaría bajo tierra. Así que te obliga a pasar bajo tierra para poder verlo. Habían filtraciones de agua en este lugar, y debo decir que aquí escuché algo y me llevé un buen susto. En estos cuartos, ahora inundados, almacenarían el grueso principal de las municiones, o sea, munición de armas, obuses y de los sistemas antitanque que tenía la batería. De aquí se abastecían los numerosos puestos de munición a lo largo de los cuatro kilómetros de caminos que tiene la batería. Al salir, una pequeña garita era el lugar de descanso de los oficiales, ahí encuadrados. El siguiente punto que encontraremos es el búnker de denominación 502, un búnker de uso regular para albergar el puesto de mando o lo que se denomina en anglosajón como headquarters. Digamos que el meollo de todo, desde donde se dirigía la batería y se organizaba todo el sistema de uso de esta batería. Aquí trabajarían cerca de 15 personas y tenían todo lo necesario. Como digo, para gestionar toda la batería, incluido un sistema de observación con periscopio, del que solo quedó un pequeño tubo en la pared, que antaño permitía mirar por encima de la batería para ver y corresponder los disparos efectuados que estaban llegando al lugar idóneo y preciso. El búnker, que si fuera gestionado por mí reconstruiría a la de ya, porque es muy fácil de imaginar el ambiente del puerto general alemán, está ahora mismo vacío. Pero bueno, en un futuro esperemos que lo reconstruyan. A la salida hay una pequeña estructura, el cual marca el lugar donde se emplazaba el receptor de radio, que estos debían de dar parte continua de todo al HQ que acabamos de visitar. Nada más salir y ir recorriendo un pequeño sendero que me recuerda un montonazo a las primeras misiones del Medal of Honor, encontraremos el obús principal. Esto quiere decir que es el obús que más trabajo lleva, dado que es el más cercano al cuartel general y es el que cubre prácticamente todo el espectro de disparo, mientras que las demás funcionan hacia el lugar dirigido según su posición. Este obús tiene la singularidad de no ser tan cómodo en espacio como los demás, creo que no es fácil hacerse una idea del sonido que tenían que soportar los asistentes del cañón a cada disparo que este realizaba, y menos cuando el espacio de maniobrabilidad y de cobertura era tan pequeñito. Estos toriles siguen, pero no hay tantos ni tan espaciados como en las anteriores. Es decir, el espacio de la unidad es más pequeño y no tiene los tres reglamentarios polvorines, en este caso solo llegué a haber uno. Pero si seguimos por los alrededores, a escasos 20 metros en el camino, tienen los puestos de almacenaje secundarios de munición. Pero hay que decir que en sí el lugar parece más incómodo que los demás. De nuevo, un Hawthorne de 155 milímetros en el lugar, el cual dudo que sea el original. De hecho, me atrevería a decir que este que había era liado. De nuevo un búnker de amunicionamiento, un polvorín. En este caso, este no estaba bajo suelo. Y el por qué este no era un polvorín principal, sino que era el primero que hemos visto. Este era secundario. Y no contendría la misma cantidad de proyectiles. La razón es obvia. El polvorín principal está siempre alejado del puesto del mando principal de la batería. Si reventaba el principal, mantenía el secundario. O si caía el secundario, tendría el principal. Pero obviamente, lo que más podía implicar una explosión se alejaba considerablemente del puesto de mando. Eso sí, este puesto de almacenaje de munición creo que también era de víveres. Dado que está muy pegado al radar. Una gran antena de la cual ya no queda nada, pero que sin embargo en su momento debía ser impresionante. Y es por eso que dudo que este polvorín tuviera o mucha munición o fuera solo de munición. Porque está al descubierto y está muy cerca de la estación radar. Y con esto di por concluida mi visita. Para quienes no entienden de defensas alemanas, tienes que saber que esta batería era muy grande para el momento. Aún las había más grandes, pero en superficie y secreta, esta batería es increíblemente grande para el propósito que buscaron. Sin duda tener hasta tres lugares de convivencia de soldados, hospital, radar, radio y además servicios, puede darnos una idea de la cantidad de gente que trabajaba aquí, secretamente, en este lugar. Sinceramente me gustó mucho pasar por esta secreta batería. Batería que aún encuentra objetos y cuerpos de alemanes que son enterrados en Le Camp. Si un día vas a Normandía y quieres ver una batería sin pulir, que todavía está siendo excavada, acércate al lugar, acércate aquí, a la batería Macy, donde los rangers liberaron a capa y a espada esta posición, tras sufrir tres días en Punduhok. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Si te gusta todo esto, comenta, suscríbete, dale like, lo que te apetezca. Pero sobre todo, disfruta. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.